Tango de Uruguay Canta la voz, que de sábado a la noche sos un doctor de cajitas polares Y en tu cuello duro y te venís padecer tan rompedor Carufa, con cheques a privar Carufa, yo sos un caso perdido Tu hija, dice que sos un bandido Porque cuenta que te vieron, no te derroche Por la casa no se cae, a la menor En cuanto empieces no pa' las vidas El goleador son capaz de bailar La tarde se senta, la noche ganivante Por el llevador con un caco con leche Y un ensaynado rematez esa noche Te va a quedar, y al volver a buscar Sala madrugada, que si yo soy un perro De no penar Carufa, con cheques a privar Carufa, yo sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque cuenta que te vieron la otra noche Porque cuenta que te vieron la otra noche Cuando acasándome Gracias.